En esta clase de hoy iniciaremos con la misma modalidad de explicar de forma virtual cada uno de los contenidos a trabajar. Como saben, en la clase anterior trabajamos con la evaluación que se aplicó a cada uno de ustedes en función de un resumen general que hicimos de la unidad antes trabajada. Hoy, específicamente, vamos a trabajar con los procesos cataclísmicos que dieron origen a nuestro planeta como apertura del contenido de la composición atmosférica de nuestro planeta. Hablaremos de cuáles procesos fundamentalmente dieron lugar a la Tierra como hoy la conocemos. En este sentido, hablaremos sobre las capas que componen la Tierra y cómo cambia la morfología de la Tierra dependiendo cada etapa de formación. La Tierra La Tierra Por lo que sabemos, es el único hábitat con vida del universo. ¿Por qué? ¿Qué hace nuestro planeta tan especial? ¿Qué hace nuestro planeta tan especial? Las respuestas están ocultas en el remoto pasado de la Tierra. Para hallarlas, debemos remontarnos en el tiempo. Ver a los primeros humanos que deambularon por la Tierra. Desplazarnos sobre continentes en rumbo de colisión. Enfrentarnos a dinosaurios asesinos. Sumergirnos en océanos llenos de extrañas formas de vida. Sentir el frío gélido de las glaciaciones. Y experimentar la furia de ataques de misiles cósmicos. Debemos viajar en el tiempo hasta alcanzar el nacimiento de la misma Tierra. Entonces podremos reconstruir juntos la increíble historia de nuestro planeta. Y descubrir por qué todo esto, todos nosotros, estamos aquí. La formación de la Tierra La formación de la Tierra Nuestro viaje comienza hace casi 5.000 millones de años. Esto no puede ser verdad. Pero esto no puede ser verdad. No hay ni rastro de nuestro bello planeta azul. Solo una estrella naciente. Nuestro sol. Rodeada de un montón de polvo. Hemos llegado demasiado temprano. Hemos llegado demasiado temprano. Antes incluso de que la Tierra se forme. Si aceleramos el tiempo, podemos ver cómo la gravedad convierte el polvo en pequeñas rocas. Parece casi imposible. Que algo tan complejo como un planeta, esté hecho de nada más que polvo y rocas. Durante millones de años, la gravedad fue formando estas rocas para formar la Tierra. Uno de los al menos 100 planetas que orbitan alrededor del Sol. La Tierra Cerca, la temperatura supera los 1.200 grados centígrados. No hay aire, solo dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Es tan tóxico y está tan caliente, que si nos acercásemos más, quedaríamos incinerados y asfixiados en segundos. El planeta recién nacido es una bola hirviente de roca líquida. Prácticamente no hay superficies sólidas, solo un interminable océano de lava. Un joven planeta llamado Teia viene directo hacia nosotros. Tiene el tamaño de Marte y viaja a casi 15 kilómetros por segundo, 20 veces más rápido que una bala. La gravedad del intruso deforma la superficie de la Tierra. La onda expansiva de la colisión se alza por todo el planeta. Es como si ambos jóvenes planetas se volvieran líquidos. Billones de toneladas de escombros se esparcen por el espacio. Pero a lo largo de mil años la gravedad opera su magia. Y los escombros se transforman en un anillo de polvo rojo caliente y roca que rodea la Tierra. A partir del anillo se forma una bola de más de 3.000 kilómetros de diámetro. Estamos presenciando el nacimiento de nuestra luna. Está mucho más cerca que la luna que vemos en nuestro tiempo, a solo 22.000 kilómetros en vez de aproximadamente 400.000. El sol se alza sobre una Tierra en proceso de enfriado. Y se pone tan solo 3 horas después de su salida. El impacto ha hecho que la Tierra gire tan rápido que un día entero solo dura 6 horas. Los días se suceden veloces, pero la Tierra cambia de espacio. Para entender el nacimiento de nuestro planeta debemos avanzar millones de años. Una lluvia de meteoritos. Hace 3.900 millones de años, sufrimos el ataque de los restos que quedaron de la formación del sistema solar. Observen estos extraños cristales que hay dentro de los meteoritos. Parecen granos de sal, la misma que usamos para las patatas fritas. Pero dentro hay diminutas gotitas de agua. En el futuro, esta será el agua que traguemos cada vez que bebamos. Cada sorbo, cada charco, cada gota de agua en los océanos tiene miles de millones de años de antigüedad. Y podría haber viajado millones de kilómetros hasta llegar a nosotros en el interior de un meteorito. La Tierra tiene ahora un aspecto más familiar, pero sigue siendo un lugar peligroso. Ese viento es rápido, quizá más que el huracán más destructivo de nuestros días. Es una mega tormenta, agitada por la rápida rotación del planeta. La Luna está tan cerca de la Tierra, que su gravedad resulta atabullante. Crea enormes mareas que recorren la superficie del planeta. La Luna está tan cerca de la Tierra, que su gravedad resulta atabullante. Pero con el tiempo, la Luna se aleja. Las aguas se calman. Y el planeta... En el que de forma general se daba una alusión de cómo ocurrió el proceso de formación de nuestra Tierra, iniciaremos ya en lleno con nuestro contenido del día de hoy, que será la composición atmosférica de nuestro planeta. Y es importante recalcar que la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Esta protege la superficie terrestre de la acción directa de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Específicamente, nuestra capa o atmósfera, capa gaseosa, tiene una composición que principalmente está compuesta por nitrógeno, oxígeno, y en mayor medida por otros gases, los cuales representan un 1%. Dicha capa tiene una importancia trascendental. Atmósfera, como hoy la conocemos, dista mucho de su formación principal. La atmósfera se formó en los primeros momentos de la existencia del planeta. Podríamos decir que aproximadamente de esto hacen ya más de 4.500 años. Los gases procedentes del interior de la Tierra ascendían debido a las erupciones volcánicas y quedaban atrapados en su entorno, en la superficie terrestre, como resultado de la acción de la gravedad, lo que impedía que se difundieran hacia el espacio. Esa atmósfera primitiva tenía una composición muy diferente, como decíamos al principio, de la actual. Estaba constituida mayormente por nitrógeno, dióxido de carbono, metano, armoniaco, nitrógeno y vapor de agua. Lo que nos dejó entrever que en ese momento no existía el oxígeno, lo que imposibilitaba la existencia de la vida hasta ese punto. Parte del vapor de agua se fue condensando y de esta manera originándose largos periodos de lluvia a nivel planetario. Esto dio lugar a la formación de los mares y océanos. El dióxido de carbono atmosférico disminuyó, lo que provocó la descontentración del mismo, quedando entonces el carbono atrapado y quedando libre entonces el oxígeno, o dioxígeno, como hoy lo conocemos. El oxígeno, tal como decíamos anteriormente, apareció más tarde, cuando surgieron los primeros seres, bacterias y algas, que realizaron la fotosíntesis, rompiendo la molécula de agua en este proceso y liberando el oxígeno. Este gas pasó a disolverse en el lago de los océanos y, a su vez, el oxígeno se liberó en la atmósfera, permitiendo la formación progresiva de la capa de ozono y la posibilidad de vida en la superficie terrestre. Tal como explicábamos, vemos que durante el proceso de formación de la Tierra, el oxígeno tuvo un papel trascendental en la formación de la vida y, por ello, aquellos organismos fotosintetizadores, como eran algas y bacterias, que se dice que son los que permiten el surgimiento de la vida. Se dice que tanto algas como bacterias son nuestros progenitores iniciales. Se dice que la vida se fundamente en ellos debido a que, gracias a ellos, se rompe por primera vez la molécula de agua para generar, en primera instancia, el oxígeno, como hoy lo conocemos, sabiendo que es el gas esencial para la vida. La atmósfera, como la conocemos en la actualidad, dista mucho de su forma inicial. La atmósfera está dividida por capas y tiene la siguiente distribución. Se avieciendo el oxígeno y el nitrógeno, los gases más abundantes. Esta se divide específicamente en cinco capas, siendo la primera de esta, la tropósfera, la cual tiene aproximadamente un espesor de unos 0 a 12 kilómetros aproximadamente, siendo el espacio ideal para el transporte de nuestros medios, como es el caso de helicópteros y aviones. Y es la que tiene mayor contacto con nosotros y donde se puede dar la vida, gracias a que en esta es que se encuentra específicamente el vapor de agua. y porque además contiene la temperatura ideal, debido a que a mayor altura, a menor temperatura y es imposible la vida. En un segundo lugar estaría la tropósfera, la cual tiene un espesor aproximadamente entre 30 y 35 kilómetros. Esta tiene una importancia trascendental gracias a que existe el ozono, que es la que impide la entrada directa de los rayos ultravioleta, pero que por el efecto antrópico se reduce constantemente. En un tercer lugar se encuentra la mesósfera, la cual tiene un espesor de unos 30 kilómetros y es donde tiene lugar la entrada de los meteoritos. Esta capa impide su entrada directa y los efectos atroces sobre nuestra planeta. En un tercer lugar se encuentra la iósfera o termósfera, la cual tiene un espesor de unos aproximadamente 70 a 800 kilómetros. En esta es donde se da y es posible la aurora boreal y su capa más externa es la esósfera, la cual tiene un espesor aproximado entre unos 600 a 10.000 kilómetros, aunque algunos plantean que no es exactamente esta su distribución. Y es la capa en la que los gases empiezan a disminuir su composición. Esta es la capa donde la temperatura del aire no varía y una de las capas fundamentales que impide la entrada de la radiación a nuestro planeta. Recordando de esta manera que es la tropósfera la capa donde es posible la vida. Fundamentalmente ha sido todo y esperamos que lo que hemos explicado hasta el momento sea de mucha importancia para ustedes. Debajo de este video vamos a encontrar esas asignaciones propias a este contenido. Gracias. 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 Gracias.